Rosa de Lima Rosa de América Rosa del cielo Rosa de luz Tras el aroma de tus virtudes Contigo iremos de Cristo en pos Rosa de Lima Rosa de América Rosa del cielo Rosa de Dios Tras el aroma de tus virtudes Contigo iremos de Cristo en pos En los jardines del nuevo mundo Que con su gracia plantó el Señor Tu floreciste pura y hermosa Como una rusa de fe y amor Como tu Padre Santo Domingo Le diste a Cristo tu juventud Y por tu vida de penitencia Radiante paro por tu virtud Rosa de Lima Rosa de América Rosa del cielo Rosa de Dios Tras el aroma de tus virtudes Contigo iremos de Cristo en pos Rosa de Dios Rosa de América Rosa de América Rosa del cielo Rosa de Dios Rosa de Dios Tras el aroma de tus virtudes Contigo iremos de Cristo en pos Somos tus hijas que jubilosas Hoy te aclamamos de corazón Madre y maestra Madre y maestra Y amable guía De nuestra amada congregación Muchas espinas Tu buen sendero Que nos recuerdan Las de tu sien Para tocarlas En alegría Madre querida Del cielo Ve De nuestra amada Rosa de Dios Rosa de Lima Rosa de América Rosa de América Rosa del cielo Rosa de Dios Tras el aroma de tus virtudes Contigo iremos de Cristo en pos Rosa de Lima Rosa de América Rosa de América Rosa del cielo Rosa de Dios Rosa de aceptación Rosa de Dios Rosa de Dios Tras el aroma de tus virtudes Contigo iremos de Cristo en pos Aleccionadas por su enseñanza De tus ejemplos bajo la luz Acogeremos a los pequeños Los preferidos del buen Jesús Ven y se madre nuestras tareas Ven y comporta nuestra labor Con el enfermo, con las misiones Y con el pobre que implora amor Rosa de Lima, rosa de América Rosa del cielo, rosa de Dios Tras el aroma de tus virtudes Contigo iremos de Cristo en pos Rosa de Lima, rosa de América Rosa del cielo, rosa de Dios Tras el aroma de tus virtudes Contigo iremos de Cristo en pos Tú nos atrares con la belleza Que irradia el mundo tu santidad Rosa de Lima, rosa del cielo Rosa de toda la María Punxión de Cristo en pos